Lo que más disfruta de ser actor, me estoy riendo porque mi esposa me está haciendo bullying, es tener la capacidad de interpretar a diferentes personajes. Por lo menos en esta novela me toca interpretar a un ranchero y su vestuario con una capa, con un sombrero, con un revólver de este tamaño, todo misterioso. Me toca aprender a montar a caballo. He tenido la oportunidad de interpretar a una persona que es ciega, entonces compartí con alguien que sufre de eso y aprendí muchísimo. También interpreté un cantante de música regional mexicana, entonces me tocó aprender el acento norteño. Y bueno, yo creo que eso es lo más divertido. Un agente policial también, entonces estuve entrenando cómo manejar armas, cómo pelear. Entonces es algo que de verdad me llena de mucha satisfacción tener la oportunidad de interpretar a diferentes personas y aprender diferentes cosas, ¿no? Y eso me llena muchísimo como actor, porque aparte es muy divertido. Yo en mi carrera yo me divierto. Para mí la actuación no es un trabajo, más bien es algo que me hace muy feliz y que me divierto muchísimo. Gracias. 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 Gracias.